¿Tu hermana o tu mejor amiga? ¿Tu compañero de bici o tu compañero de trabajo? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, ¿al cáncer? No. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Ayúdanos a alcanzar el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!